La arquitectura de Games of Thrones La dirección de arte o diseño de producción brinda a los arquitectos la posibilidad de incursionar y jugar en otros roles contribuyendo a la creación de un nuevo mundo desde cero Las arquitectas Gemma Jackson y Deborah Rilley fueron las encargadas de plasmar el sueño de muchos diseñar y construir una enorme cantidad de decorados de edificios y ciudades de una de las series más cinematográficas de todos los tiempos La saga literaria Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin fue el punto de partida para la creación de la arquitectura de siete reinos diferentes ambientados en países tan diversos como Croacia, Islandia, Irlanda o España con un coste de producción por temporada equivalente a cinco películas de cine Invernalia, la Fortaleza Roja o el Castillo Negro son algunos de los edificios que logran reflejar las diferencias culturales de los siete reinos solo con la arquitectura podemos comprobar que nada tiene que ver la familia Stark con los Lannister Si pides al público que crean dragones y gigantes necesitas que el mundo sea lo más creíble posible dijo Deborah Rilley Por ese motivo las localizaciones se basan en su mayoría en edificios reales de la arquitectura de todo el mundo La arquitectura vanguardista del siglo XX ha sido una gran fuente de inspiración Frank Lloyd Wright, un apasionado de la arquitectura maya, usó reminiscencias de ese estilo en muchas obras y particularmente en la Casa Ennis, que fue la referencia para el Palacio de Meren Para el Banco de Hierro de Braavos, que es un símbolo de poder del dinero se basaron en la Cancillería del Tercer Reich, del arquitecto de Hitler, Albert Speer El concepto también se trasladó a los interiores de espacios opulentos con una sola mesa, una pluma y papel El Templo del Dios de Muchos Rostros remite a los edificios del Varnassi, a orillas del Ganges, en India mientras que el Salón de las Caras es una combinación de las antiguas cuevas de Elora, de la India y las complejas tallas de piedra del monasterio de los Mil Budas en Hong Kong La vieja ciudad de Dubrovnik, su arquitectura renacentista y la gran muralla de Ston, en Croacia son el punto de partida para la recreación de la capital de los Siete Reinos, Desembarco del Rey Pero en el diseño de producción no solo se crean decorados desde cero también se recurre al uso de edificios y espacios existentes Los frondosos jardines y la arquitectura árabe de Sevilla sirvieron para ambientar los jardines del agua en Dorne Por último, Dragonstone, la casa ancestral de Daenerys Targaryen y uno de los escenarios más esperados por los fans debía transmitir fuerza y poder a través de su arquitectura Fue construido en Belfast, en Irlanda del Norte con interiores inspirados por el coro de la Iglesia de Notre Dame y el Instituto Salk de Louis Kahn Le invitamos a visionar la serie y reflexionar sobre las premisas en la descripción de este video Cadva TV, el canal de los arquitectos bonaerenses